¡Ay, Benito! ¿Qué haces, maldito escuincle? ¡No me pegue, papá! ¡No me pegue! Es que quedó ese tequila y no lo quise tirar. ¿Ah, sí? Para ver tequila hay que ser hombre. Y tú no eres más que un matoso estúpido. ¡Apártesis de mi vista! Para ver tequila hay que ser hombre. Y tú no eres más que un matoso. Le voy a demostrar que sí soy hombre, papá. ¡Se lo voy a demostrar! ¡Ah! ¿Qué pasa contigo, Benito? Ya, despierta. ¡Vamos! Benito, ya. ¡Vamos! ¿Estuviste bebiendo, muchacho baboso? Yo te dije que... Si se emborracha con una bebida hecha a base de desperdicios, lo más seguro es que termine la resaca en un ataúd. No. Tú no. Tú no, mi hijo. Tú no. Tú no. No. Tú no. Tú no, mi hijo. Tú no. Tú no. ¡El doctor, por favor! Pase, pase Rápido, póngalo aquí ¿Qué tiene? ¿Qué le pasó? No sé, doctor No sé qué tiene, doctor ¿Deba que le pase? Por favor Atíndalo Me temo que ya no hay nada que pueda hacer Lo siento mucho, pero su hijo está muerto Me temo que ya no hay nada que pueda hacer